La provincia tiene una situación económica muy delicada, diría grave y habrá que ver con qué nos encontramos. La principal preocupación que nosotros tenemos es tratar de garantizarle a los chicos que hoy dependen de la ayuda económica para poder comer, garantizarles que coman todos los días. Esa es la principal preocupación. El tema de la falta de trabajo también afecta tremendamente a la provincia. La primera medida sería garantizarle a los comedores a los niños los fondos necesarios para que las criaturas coman todos los días. La segunda, por una cuestión de estricta justicia, los municipios permanentemente se quejan porque no tienen recursos, que la ley de coparticipación, que no se la dan. Va siendo hora de que cada cual tenga lo que le corresponde y la ley de coparticipación municipal hay que sancionarla. Hay que darle a cada municipio lo que le corresponde y dejar de tener los recursos retenidos acá y le damos plata a aquel que es del signo político del que gobierna y al que no lo es no le damos un peso. Que vamos a hacer lo posible para que pueda llegar. Esto es una cuestión más que provincial, es una cuestión de carácter nacional. Es la nación la que tiene que cambiar la política económica que nos está matando. Se prometieron muchas cosas, no se cumplió con ninguna y hoy la gente tiene que elegir entre comer o pagar la luz, comer o pagar el gas. Yo lo digo a mi mamá, a mi mamá, las venas abiertas en América Latina. Para mí habría que emular los Belgrano. Bueno la política no sé si es mi pasión. Yo estoy en esto por la gente, yo preferí sacrificar la tranquilidad de estar en la casa para servirle a la gente, ayudar a la gente. Hice toda mi vida eso, desde bastante joven. Lo mejor que tengo es un pasado para mostrar. No tengo de qué avergonzarme, al contrario. Gracias por ver el video.